No es lo que sientes una simple mirada Sabes que valen más que mil palabras Quédate atrás para que pueda besarte Recuerdo la lluvia junto al escaparate Tu pelo mojado Los besos que no he olvidado Después ya no esperaba ni una simple llamada Sé que a veces es mejor no decir nada Me descubro en un mensaje para no olvidarte Sabía que no ibas a tardar en contestarme Recuerdo tus labios Y el calor que sentí a tu lado Quiero escuchar tu voz sincera Pisar otra vez la carretera Que me lleva hasta la puerta de tu corazón Quiero escuchar tu voz sincera Pisar otra vez la carretera Que me lleva hasta la puerta de tu corazón No es lo que sientes una simple mirada Cierto que valen más que mil palabras Tiempo para el amor Sabes que nunca tuvimos Cuantos quisieran todo aquello que fuimos Tu pelo mojado Los besos que no he olvidado Y ahora que del olvido no sabemos nada El destino siempre tiene la última palabra Seguro que el recuerdo tiene algún sentido Aunque esto del amor al final nos ha vencido Recuerdo tus labios Los besos que no he olvidado Quiero escuchar tu voz sincera Pisar otra vez la carretera Que me lleva hasta la puerta de tu corazón Quiero escuchar tu voz sincera Pisar otra vez la carretera Que me lleva hasta la puerta de tu corazón Quiero escuchar tu voz sincera Quiero escuchar tu voz sincera Quiero escuchar tu voz sincera Pisar otra vez la carretera Que me lleva hasta la puerta de tu corazón ¡Gracias!